Música Maravillas que Cristo está haciendo Le habla Roger Muñoz del Ministerio Cristo Liberado Internacional Ahora transmitiendo desde los estudios de Clip TV USA Su canal Así que acuérdense bien de ese nombre Clip TV Mi hermanos Usted va a ver aquí maravillas que Cristo está haciendo en estos últimos tiempos En el poder de él liberando y entrenando a muchos De los cuales también usted puede ser uno de ellos Usted va a ver aquí testimonios Y las últimas noticias De lo que Cristo está haciendo a través de conferencias Congresos aquí en Estados Unidos Cristo está empoderando a su iglesia En guerra espiritual Estamos a finales de tiempos Y eso es grandioso Grandioso Lo invito a usted A participar de estas conferencias De estos seminarios Si usted desea Usted es pastor Eucritero en general Usted desea Asistir a uno de nuestros congresos O seminarios Aquí en Estados Unidos O en el mundo entero Contáctenos Ahí están los teléfonos O si usted desea Que vayamos a su iglesia O ustedes sepan Para darle conferencias Seminarios de guerra espiritual Con mucho gusto También llámenos Estamos para servirle Esto es sin ningún costo Esto es gratis Esto es un regalo de parte de Jesucristo Jesús está haciendo algo tremendo A nivel mundial Mi hermano Así que usted Tome eso Porque esto viene del cielo Jesucristo Haciendo algo tremendo Y muchos cristianos No están viéndolo Pero usted si lo va a ver ahora Así que usted va a ver Testimonios tremendos 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 Damos gloria A Jesucristo Gloria a Jesucristo Bueno hermano Los dejo a ustedes Con esta buena noticia Se despide Su hermano Roy Ir Muñoz Del Ministerio Cristo Libero Internacional Transmitiendo De los estudios De televisión CLI TV USA Bendiciones Bye Y comparta también A todo el mundo A sus amistades De este canal De esta Obra Que Cristo Está haciendo A nivel mundial Bendiciones Tremendos 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 Gracias por ver el video.